Bueno chicos, bienvenidos a una nueva serie en el canal donde me voy a enfrentar a cada uno de vosotros que queráis participar Antes de nada deciros que quien gana la carrera no es ni mejor ni es peor, porque también depende de varios factores Como puede ser el día que tenga o depende del tipo de carrera Esta vez ha tocado un parkour y nada, lo vamos a jugar contra Sergi, mi primer contrincante con la misma ropa Esto no es normal, que yo lleve la mascarilla y yo no, pero bueno, vamos allá Vale, me he esperado un poquito, he frenado un poquito, mirad, voy a frenar un poquito, vale, ya está Y vamos allá, diréis, esta serie que la haces, porque no se une nadie a tus carreras Lo acabas de descubrir, la verdad Pero bueno A ver, normas Yo diría una norma, no empujar A no ser que estemos al final de la carrera Y queramos dar un poquito de tensión al ambiente Mirad como me coge el ratón Vale, de momento Lo llevo en el culo más que he pegado, eh Está estampado Pero yo sigo, yo sigo, yo sigo Recordad, quien gane no es mejor ni es peor, vale Al final, pues Depende de como se te dé la carrera Así que nada Yo evidentemente voy a intentar poner toda mi Fuerza en ganar Pero, ya sabéis que soy muy raro Puede que gane, puede que pierda ¡Hostia! Pensaba que me había caído Por eso me he quedado callado, bro Me he rayado, me he rayado Yo no sé si es por aquí Yo no sé si es por aquí Sería reaparecido Pensando que se ha caído ¡Ay, Dios mío, papi! Lógicamente Me gustaría jugar con vosotros No con gente que no conozca Ahora es Sergi Mañana puede ser Diri Y pasado puede ser Mi prima la coja Buah, Sergi le saco ya ventaja Que te caes Espérate, 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 espérate Espérate Un momento Vale, ya está Me estaba llamando un compañero de trabajo Y, bro Le he tenido que poner Perdona, te puedo llamar más tarde ¿Le puedo mandar un audio? A ver, se lo voy a mandar mientras juego Bueno, no Se espera Un poquito ¿Esto qué mierda es? Ah, vale Ya entiendo Pero que no puedo cogerla ahora, tío Me va a pillar Porque mi compañero Me está llamando Le voy a cagar encima Le voy a cagar en los pechos Ay, no me lo puedo pasar Me pica el pililón Frena Vale Buenísima Ah, lo mismo Pero en el verde ¿Lo veis? Ya estoy empezando A darle ventaja a Sergi Pero lo hago a Drede En verdad ¿No os penséis que soy malo? Ay, papi Tú sabes Yo soy bien lindo Nah, ya está aquí detrás Eh, hermano ¿Pero sabéis qué? Que puedo fallar una vez Pero dos Te equivocas Por Por Dios No me lo puedo creer Ah, vale Pero ahora es bajar, ¿no? Y ya está Claro, claro Menos mal Que me ha dado por Mirar al frente, ¿no? Y decir Voy a frenar ¿Vale? ¿Vale? Ay Sería la Sería la misma Está diciendo Vaya mierda De carrera De verdad No sé qué Yo ya no participo Muchos diréis Si se puede competir El competir Me refiero Repetir Competir No sé por qué Repetir la La revancha Ah, pues bueno No voy a decir Que no Porque puede que sí No veo No veo Es que no veo Lo que hay arriba ¿Yo para dónde tengo que saltar? ¿Por aquí? Vale Es que la verdad Que la carrera No la estamos sacando No sé Lo que Me la tengo que guardar No, nada Volando voy, ¿eh? Volando voy Volando vengo Y si me pierdo Por la vida Me entretengo Es que claro Cuando te sale mal Lo suyo es que salga mal ¿Sabes? ¿Vale? Ahora sí Me cago en tu padre El tuyo no, ¿eh? Sino en el del coche ¿Vale? Vale Ahora simplemente hacemos así Hacemos así Lo repatinamos un poquito Porque nos gusta La tensión ¿Sabes? Ahora hacemos así Hacemos así Nos pegamos a A la pared Doble voltereta Tira buzón Lo controlamos Porque soy buenísimo Y ahora Tengo que entrar en el tubo Pues el amor de Cristo Madre mía Esta carrera Más que de habilidades De suerte, ¿eh? También te digo Vale Vamos, vamos, vamos ¿Vale? Ahí estamos Luego está así Adrede Porque soy buenísimo, ¿eh? No os pensáis que Que nada Todo me recuerda, ¿eh? Todo me recuerda a mi ano Yo pensaba que no se podía abrir gente Bueno, también podría haber caído mejor Lo que te digo Y... Ahí estamos Seri, de verdad Que dormido estás Pero bueno Oye No pasa nada Lo importante Te has atrevido a participar 1-0 tú y yo Nos veremos Próximamente Así que nada Dejad vuestro like Suscribiros Si queréis participar Me lo dejáis en los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Uy En el siguiente vídeo Adiós, adiós